Javier Corral, jurado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de Chihuahua a informar sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores de la Comisión Permanente. De nueva cuenta, desde Chihuahua se ha extramecido a la nación. Sin duda, es una vergüenza lo que nos pasa y en efecto nos sentimos consternados. Los últimos acontecimientos de violencia criminal hacia las mujeres en la frontera norte de México nos causan profunda indignación y nos estrujan en el fondo del alma. Se vuelve a colocar a niñas en la mira de esos crímenes horrendos. Con las dos últimas niñas suman nueve menores ultrajadas, menores que van de uno a seis años. Estamos obligados a una reflexión más profunda y, por cierto, apartarnos del medio político en el que muchas veces se expresan las opiniones y se enderezan a acusaciones y denuncias. Estoy absolutamente convencido que nada aporta y, por el contrario, lastima y ofende la memoria de las víctimas y de sus familiares. El regateo de las responsabilidades por estrictos enfoques partidistas o lo que es peor. Creo con sinceridad que partidizar este tema es realizar otro crimen sobre los asesinatos de mujeres en Chihuahua. Por eso creo que necesitamos asumir con toda claridad lo que circunda al problema. Diría que falta aún por comprenderse cabalmente la cultura perversa de un profundo desprecio por las mujeres que está implícita en esos asesinatos. A la cabal comprensión de ese fenómeno ha contribuido la antropóloga Marcela Lagarde de los Ríos y, por supuesto, una larga lucha de personas, organizaciones y redes sociales que buscan terminar con la discriminación y violencia contra las mujeres para concientizar a la sociedad en general de la necesidad de un esfuerzo común y exigir justicia en los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres y el fin de la inmunidad adorinada en el contubernio entre delincuentes ocasionales y profesionales, policías y funcionarios. En esos asesinatos continúan, permítanme decirlo, una indolencia oficial solo explicada a partir de una concepción retrasada y absolutamente desfasada del problema y bajo la lupa de una cultura machista y misógina que es incapaz de colocar el tema y la solución a esta vergüenza como asunto total de los derechos humanos y la democracia, entendidos estos como valores, estos valores como instrumentos fundamentales para la igualdad, la equidad, el respeto a la inminente dignidad de las personas humanas. Yo digo que a esta última visión contribuye el trabajo de la Garde. Primero, porque explica con toda claridad que es el feminicidio y señala los retos de fondo en la solución para el problema de la violencia contra las mujeres. La obligación del Estado para promover cambios estructurales de género. Un pacto por el adelanto de las mujeres y por la igualdad y la equidad entre los géneros. Políticas públicas basadas en la construcción de la identidad entre los géneros y la construcción de la ciudadanía plena de las niñas y las mujeres. Lo que la antropóloga dice es un pacto por la democracia genérica que promueve el respeto irrestricto a la vida y a las libertades de las mujeres al conjunto de los derechos humanos que consideran a las mujeres y a los hombres iguales entre sí no idénticos, sino como equivalentes. Contribuye a este fenómeno del feminicidio, el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes y la vergüenza y el enojo que no dominan a transformar las cosas, sino a disminuir el hecho. No sirve a la solución de este enorme problema. El regateo entre poderes, las discusiones entre niveles, los enfoques partidistas, ni entrar en la dinámica perversa del debate local de que no son tantas o más unas que en otras administraciones, o que otros estados tienen más que nosotros en Chihuahua o que ya se han resuelto muchos de estos casos. Hay un manoseo de cifras, una discrecional clasificación del tipo de homicidios y una falta de seguimiento a las mujeres desaparecidas. Estos vicios torales de las investigaciones han continuado como variables permanentes sobre el problema. Sé de las exigencias ciertas que en esta instancia legislativa se han formulado al ámbito federal. Creo que en absoluta concurrencia con esas preocupaciones y en respuesta a múltiples exigencias sociales que se han formulado a las autoridades estatales, debemos formular, y con esto termino, señor Presidente, al Gobierno del Estado de Chihuahua, la petición de información completa, suficiente sobre los asesinatos de mujeres institucionales, el número y estado de las averiguaciones realizadas, las acciones específicas que el Gobierno está llevando a cabo para aclarar esos crímenes y sancionar a los responsables. Y que esté dispuesto el Gobierno de Chihuahua a un diálogo abierto con los legisladores federales y de manera pública sobre la información proporcionada. Nadie de los que estamos aquí podemos, ni deberíamos hacerlo, eludir que en este problema concurren los tres niveles de gobierno y que es en el ámbito estatal el que directamente está llamado a responder muchas de las dudas y desinformaciones que siembran la confusión y aumentan la impunidad en estos casos, tanto por competencia ministerial como por cercanía e inmediatez de su ámbito de acción. Es urgente que las autoridades estatales, junto con las autoridades federales, también asuman plenamente su responsabilidad. En función de que está publicada la propuesta textual del punto de acuerdo, hasta aquí culmino mi presentación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Senado.